Es desde hace tres años, policía de la Ciudad de México. El pasado 26 de octubre llegó a Acapulco para apoyar junto con su binomio Camino en la búsqueda de personas. Me dice, no, si está un poco inquieto, ha de tener hambre, entonces a lo que yo le dije, ah pues si es eso, yo estoy amamantando, si me lo permiten, les puedo dar un poco de mi leche. Se siente bonito, aparte pues es un bebé, yo creo que si algo nos duele más a nosotras como madres, pues es que sea un bebé, para mí sería un honor volver a verlo, en un futuro pues desearía que estaría bien.